¿Qué tal? ¿Cómo habéis llevado esta semana? ¿Tenéis el corazón a tope? Seguro que sí. Bueno, nosotros como todas las semanas vamos a mirar al cielo, vamos a esperar sus influjos y como siempre voy a daros buenas noticias. Arrancamos con Acuario. A ver, se están depurando muchas cosas y ahora solo cabe avanzar. Piscis, la Luna y Júpiter te favorecen, sobre todo laboral y sentimentalmente. Aries, ahora todo parece que va un poquito lento. Y aunque no lo creas, lo que se está imponiendo es la calma y el equilibrio que van a ser muy necesarios en estos días que tienes por delante. Tauro, buen momento para una innovación general. General, por supuesto, en tu vida y en todo lo que de alguna manera te repercute a ti directamente. Géminis, a ver, solo cabe la perseverancia en estos momentos y ir a objetivos concretos. Cáncer, alegrías familiares que se van a intermezcar con ciertas dificultades en otras áreas, pero bueno, tampoco va a ser mucho. Leo, una pausa, un receso y una revisión son muy necesarias en estos momentos de tu vida. Virgo, pequeñas conquistas que te van a lograr, pues eso, van a lograr que te sientas como feliz, pero si no eres demasiado exigente, no pidas más de lo que ahora mismo te está ofreciendo la vida. Libra, la planificación es imprescindible, sobre todo para lograr esos objetivos a largo plazo que te has propuesto. Escorpión, una semana muy favorable prácticamente a todos los niveles, porque además las cosas es que te van fluyendo con mucha facilidad. Sagitario, una oportunidad para la reflexión y la meditación sobre todo lo que te está pasando. Aprovecha esa oportunidad para meditar, para reflexionar, que van a ser necesarios y te van a abrir la mente muchísimo. Y Capricornio, acabamos contigo. A ver, algún disgustillo sentimental o familiar. Te está enturbiando un poquito este periodo donde te estás recuperando, pero bueno, ¿qué va a pasar? Va a pasar, va a pasar y muy pronto vas a ver cómo te encuentras. Genial como tú eres. Bueno, pues qué deciros, que os quiero mucho, que gracias por estar todas las semanas acompañándome con esta energía tan maravillosa de los astros. Y que nos vemos la próxima semana. Y ya sabéis que vuestra casa es la Orden de Ayala. Nos vemos la próxima semana. Acércate a la Orden de Ayala para conocer la Escuela Esotérica Europea con todos sus cursos y talleres, además de todas las novedades que puedes encontrar en sus tiendas físicas y online.